¿Cómo usted ve la transparencia? ¿Cómo la visualiza en su gestión, proyectándola con lo que ha vendido el presidente, de la honestidad de hacer un gobierno limpio y de que los verdaderos recursos para que se aumente la calidad de vida le llegue a los ciudadanos? Esa es una bandera de este gobierno, ha sido una bandera del presidente y una línea general de su gobierno. Bueno, nosotros hemos estado cumpliendo de manera rigurosa lo que son los procesos, todos los procesos que se realizan en desarrollo provincial pasan por el proceso de elaborar proyectos, de obtener un código SNIP, de subirlo a la página de compra y contrataciones y de adjudicarlo luego de que ese proceso transcurra. Ángel, ¿ustedes no toman en cuenta aquellas comunidades que dicen, venga, aquí estamos flojos, hay que impactarle ahí a esa zona? Por ejemplo, qué sé yo, en Castañuela o en Neiva. ¿Cómo que estamos flojos? Ahí estamos flojos o estamos abajo. Métele ahí, Ángel, métele ahí. Pero flojo, ¿quién es que está flojo? ¿Es gobierno o es partido? Es lo ojo en los puntos, es de ventaja. Métele colchón, métele obra ahí, dámela ahí, Ángel. No baje la guardia, estén permanentemente ahí. No, mira, si ustedes revisan, o cualquier ciudadano revisa las ejecuciones de nuestra oficina, se dará cuenta que al día de hoy todas las obras que están en desarrollo de esta oficina iniciaron ya hace un tiempo. O sea que no están siendo guiadas. Ese es el puente de Udgamo. ¿Ustedes hicieron ese puente? ¿Dónde fue ese puente? Ese es el municipio de San Francisco, en la provincia de Duarte. Ah, pero usted está casi sustituyendo obra pública. No, no, no. ¿Es un puente? No, no. ¿Cuánto costó ese puente? Es unos 120 millones de pesos. Ah, pero ¿sobrepasa los 30 millones? Sí. ¿Por qué? ¿Se les permite? Ese puede ser metro de aquí. Hay algunas excepciones. Sin duda lo es. Sin duda que lo es. ¿Dónde es? ¿Qué comunidad es? Esa es Ugamba. Es el sector de Ugamba que intercomunica más de 22 barrios del municipio Cabecera, el municipio de San Francisco. A mí me interesa mucho el dinero. Yo soy muy acusado. Vamos a volver del puente, del puente acá otra vez. Pero quiero concluir la pregunta de mayo y reiterar que las obras que nosotros estamos ejecutando en todo el territorio nacional han sido seleccionadas con un criterio de la necesidad de los territorios. Por ejemplo, nosotros estamos ejecutando obras en el mulito de la provincia de Pedernales. Estamos construyendo un destacamento en Mesilla de Pedernales. ¡Ay, qué bueno! Estamos construyendo... Yo fui ahí una vez, en Mesilla, Blas Arroyo, por ahí abajo. Así es. Que el destacamento, al guardia se le veía la cintura porque no tenía tabla desde el piso hasta la cintura del hombre. Pero en Oviedo, que... Es verdad. Igual, el destacamento de Oviedo era poco menos que una choza. Mira el tipo de destacamento que estamos construyendo. Claro. Pero es que a mí me llama la atención destacamento policial. Yo no lo entiendo eso. Y eso no es a la Policía Interior y Policía que le corresponde. No, es que la Policía no tiene estructura de ejecución. Las unidades ejecutoras son las que están, digamos que, habilitadas para construir obras de infraestructura. La Policía Interior y Policía no tienen unidades ejecutoras. Estos destacamentos, fíjate que se le cambió el aspecto que tenían antes y se construyeron estas estructuras que son amigables con la ciudadanía. ¿Eso es lo que manda a dónde eso? Eso es en Bonao. En Don Juan. ¿En Bonao? Y no le ha llegado una solicitud de la vega porque me matan los veganos. Cuando le pregunté en aquella ocasión del Parque de Hostos, ahora le voy a preguntar de un cuartel que está en Villa Palmarito, que yo andaba con un italiano y me dijo, pero qué moderna está tu ciudad. ¿Por qué? Porque no tiene puertas. Está descalabrado totalmente. Es un sector muy populoso de la vega. No le hagan a ver ese cuartel. Se voló de ti ese italiano. No, no, y si llueve, ahí se bañan, es a chorro. Mira, cuando llegamos al gobierno, se hizo un levantamiento y se identificaron unos 275 casos de destacamento que está en estado de ser intervenido. De esos 275 casos, licitamos unos 90 casos y se habían licitado por separado otros 9 casos. Pero nosotros teníamos, por ejemplo, el destacamento de Maquiteria, que está a 8 minutos del Palacio Nacional, que era poco menos que una choza. Era un destacamento construido con hoja de lata, con latas de verdad aplastadas. Y así hablamos de la policía. Y entonces, estamos avanzando en diferentes territorios, de manera que, si no hemos actuado en Palmarito, lo que reta... Yo le puedo mandar la foto, me voy a quedar con su número, porque cuando usted lo vea va a decirla, vea, ese sector tan laborioso, una ciudad culta, olímpica, un cuartel sin cuartel. Está a 5 minutos del despacho de alcalde, imagino, porque Palmarito está ahí mismo. ¿Usted me permite un pedido? Sí, cómo no. Al señor presidente de la República, a este hombre, esos son chelitos, para lo que le ponen a este hombre en las manos a Ángel de la Cruz, de todas esas obras que hay, las pendientes, esos son chelitos. Tú me miras así, José María, son chelitos. Hay que proporcionarle más recursos a este hombre. Dice el presidente que porque usted habla tan bajito que él no lo oye. No, no, él me está oyendo. Después sí no lo oye. ¿Qué fue lo que dijo Mayurani? Pero que hable más duro. Presidente, no, 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 no es más duro, no, no. Él sabe lo que yo le estoy diciendo. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Toda esa sobra que está haciendo este hombre, todo ese puente que dice él de los barrios de San Francisco, ese es el metro de la capital. Pero es una cosa. Y en Mencía, perdón, en Mencía ya, y ese maquiterio allí de 8 minutos. Nosotros acabamos la Policía Nacional, esa gente que no tiene dónde estar, que me imagino yo que duerme en una colchoneta ahí, es dignificar la policía. No acaba con la policía porque cuando te la roban, primero que llame a la policía. Entonces, señor presidente, presidente, como dice Luisín, presidente, proporcionarle más recursos a este hombre. Yo dije desde el principio, 1.400 millones de pesos es una chilata, aparte de que tiene 500 millones de pesos más, me dijo, para gastos de nómina y todo eso. Son 1.900 millones de pesos, son 116 millones de pesos aproximadamente mensuales. Pero además, pero además. ¿Usted está hablando de...? Recuerda, compañero, que el presupuesto tiene 300 mil millones en préstamos, ¿eh? La pregunta mía es la siguiente. Usted dijo que usted manda eso al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Así es. Entonces, ¿ese dinero de los 1.400, 1.900 millones de pesos, lo maneja usted o lo maneja el Ministerio de Planificación? No, porque el proceso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es un proceso obligatorio de la administración pública que hay que cursar para licitar una obra. Cuando nosotros recibimos y consensuamos la necesidad de la ejecución de una obra, tenemos que elaborar el proyecto de manera formal, población de impacto, inversión, la necesidad. ¿Cuál es la estrategia, claro? Para presentársela al Ministerio, al MEPIP, para que nos autorice. Ellos hacen su levantamiento también como órgano regulador de la inversión pública, porque esto tiene que estar regulado. Y nos otorgan el código SNIP, que es como el acta de nacimiento, es el instrumento a través del cual se monitorea la ejecución de la obra. ¿Pero eso lo hace la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial o todas las instituciones públicas? No, todas las instituciones públicas, lo hace Obras Públicas. O sea, incluye también el INTRAN. Pero espérate, espérate. Bueno, ya, sí, también el INTRAN. Sama la leche tuya. También el INTRAN. Mire, Ángel, para yo estar más edificado. La Comisión Presidencial de Apoyo a Desarrollo Provincial, ¿es la única que construye destacamento o hay otras instituciones que construyen destacamento? No, hay otras, por ejemplo, el EGI, en la zona de impacto de las presas, que tiene unos fondos destinados para construcción de pequeñas obras. Pero la mayor responsabilidad es de ustedes. Exactamente. Ah, ok, ok. Mire, vamos a cambiarle el curso de la conversación, que ya estamos terminando. La política, la campaña, ¿tiene alguna responsabilidad? ¿Cómo ve usted las posibilidades de su candidato, Luis Abinadero? Bueno, el presidente, yo estoy justamente designado en Santo Domingo Norte. El presidente está muy bien. Saben ustedes que son todos periodistas, experimentado y que siguen el curso de los movimientos sociales. Saben que este es un presidente que tiene un nivel de aceptación en el seno de la población de manera extraordinaria. Es un presidente conectado, un presidente que ha logrado, tiene una capacidad de trabajo. Ángel, ¿y por qué hay quejas de la gente con relación a los precios de la comida? Bueno, es lógico que nosotros no somos un país extraído de la situación económica mundial. En general, hemos salido de crisis económicas mundiales, como fue salir del COVID, como es la afectación que ha producido en la economía global la guerra de Ucrania, y otros elementos que no controlamos nosotros. Y es lógico que los ciudadanos, cuando un producto de consumo diario cambia de precio, tenga niveles de crisis. Pero al margen de eso, los ciudadanos reconocen que el presidente está haciendo la mejor labor posible. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que el presidente ha cargado con el costo de los subsidios de los combustibles para impedir... Menos mal. Para impedir que los productos de la canasta básica alcanzaran los precios que de verdad deberían estar costando en el día de hoy. Porque los combustibles impactan de manera directa en el precio a que los productos llegan a los supermercados y al mercado. Este es un presidente que ha invertido una parte importante del presupuesto de cada año en lograr que dos millones y medio de dominicanos tengan seguro de salud. Este es un presidente que aumentó la tarjeta de 650 beneficiarios a 1.650.000 usuarios y duplicó el alcance en términos financieros. Este es un presidente que, por ejemplo, el INESPRE que nos acompañó ayer en Santo Domingo Norte, ha cuatruplicado el alcance de productos de la canasta básica en diferentes territorios del país, sobre todo en las zonas vulnerables. Este es un presidente que ha invertido a través del plan San Juan, en San Juan de la Maguana y en las zonas productivas, a través del Ministerio de Agricultura, amplios fondos. Este es un presidente que ha invertido a través del Banco Agrícola una cantidad enorme de recursos para apoyar a los pequeños productores. Y cada vez que pasa un fenómeno natural, como ocurrió en Fiona, pagó más de 1.500 pesos por tarea de cultivo para ser recuperada. Este es un hombre que, sin duda, le ha dado la medida al pueblo dominicano. Por eso, todos los sondeos que da la cara. Este es un presidente que le acaba de decir al país que, de 23 años de responsabilidad por no haber construido el sistema de drenaje pluvial y sanitario, él tiene la responsabilidad de tres. Pero yo, que estoy en el Gabinete de Construcción, sé que en cualquier momento el presidente va a anunciar un trabajo que se está terminando, lo que es el anuncio de una solución a esa problemática. Ángel, 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 finalmente, finalmente, Ángel, usted pertenece a la Comisión de Estrategia del PRM. La incertidumbre de la capital, que la senadora Farid de Raful dice que ella tiene sus aplicaciones abiertas, pero que el partido tiene que decidir eso. ¿Quién es que mantiene esa incertidumbre? ¿La Comisión de Estrategia o el presidente de la República? No, mira, ese es un tema que no está a mi alcance. ¿Ustedes no han discutido eso, la Comisión de Estrategia? No, no está a mi alcance. El partido tiene organismos. Farid es una extraordinaria compañera, ha sido una extraordinaria legisladora. Es una mujer a la que todos los PRMistas respetamos y valoramos de manera justa, con una historia extraordinaria, ella y su familia. Y las decisiones que el partido toma en términos de candidaturas de ese volumen, se discuten a otro nivel. Y nosotros tenemos que esperar que ese nivel de dirección del partido se pronuncie que todavía no se ha pronunciado. Es decir, que la Comisión de Estrategia no ha discutido si es estratégicamente correcto cambiar a la senadora de la capital para llevar a otro que no es del partido. No está al alcance de la Comisión de Estrategia, la que está a la estrategia. No, no. Hay temas que yo prefiero que sean otras instancias. Ahora, lo que usted prefiere, eso es otra cosa. ¿Y qué usted le recomendaría a Farid de Raful? Porque ella se niega cuando se le presentó la moción de que saliera de la candidatura, no aspirara, ella se resiste. Lo que nos hemos enterado. ¿Qué usted, un hombre sabio en la política, qué consejo le daría? Mira, cuando los seres humanos tienen éxito, alcanzan el nivel de éxito que ha tenido Farid, que fue una diputada brillante y que luego se convirtió en la senadora más joven del Distrito Nacional, tú no puedes darles consejos ni muchas sugerencias, pero en sentido general, como hábito de militante político, yo lo que le aconsejo a cada dirigente es que se acoja a las decisiones de la institución, de la estructura partidaria. Sin embargo, Farid tendrá la madurez, yo no tengo duda, Farid es una mujer brillante con un futuro ilimitado en su carrera política. Sea ella la candidata o no lo sea, yo pienso que eso no termina su carrera política, yo pienso que a Farid le queda un mundo todavía por transitar en la política dominicana y sobre todo en su condición de mujer cuando los liderazgos de mujeres no abundan en el escenario político nacional. Farid es un bien del Partido Revolucionario Moderno y yo estoy seguro que vamos a parir una solución armónica. Bueno, yo pienso que usted las batea, usted se cuadra feo, pero las batea. ¿Eh? ¿Qué te parece, Mayo? ¿De Ángel? Sí. No, que le demos a cuarto. Muchas gracias, don Ángel. Don Ángel, yo me imagino que usted se quite ese saco y corbata cuando vaya para allá. Yo prácticamente no los uso. ¿Y por qué usted se los puso? Yo tengo esa curiosidad hoy viernes. No, porque... Le dijeron que venía para un programa. No, que como yo veo el nivel de este programa. Ah. Pues iba a quedar chiquito. Para que no me vio a mí, Luisín. Sí. Si me vio a mí, viene de otra forma. Mira, yo ando siempre... Yo le voy a mandar las imágenes. Yo siempre ando en camisita a Colombia y cuando me cambio... Mi máximo en cambiarme es una chacabanita. Sí. Primero, porque es la pauta que ha establecido el presidente y segundo, porque me siento cómodo y va con mi trabajo y con mi personalidad. Entonces usted... Mira, yo me quedo con uno. Espérate, espérate. ¿Por qué no me puedo ir sin eso? Usted dijo que el presidente va a hacer un anuncio para solucionar el drenaje en la capital. ¿Con qué inversión? ¿Cómo lo va a hacer? Porque mire, son muchos miles de millones. No, no, yo no... Lamento no poder hablar de eso porque primero sería una falta de delicadeza de mi parte. Es un anuncio que lo hará el presidente en su momento. Pero lo que te digo es que se está trabajando. En estos tres años se ha estado trabajando de manera consistente en la elaboración del proyecto. El presidente está en eso. Para la solución del drenaje en la ciudad capital, en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El presidente, yo estoy seguro que como ha hecho con los acueductos, con las plantas de tratamiento, el presidente, este es el gobierno que más ha invertido a través de la CAS. Por ejemplo, la planta de barrera de salinidad, que había estado estancada por años en Santo Domingo Este, en los próximos días será inaugurada. A través del INAPA, el presidente... Nosotros estamos rehabilitando más de 46 kilómetros de cañada en el Gran Santo Domingo. Al día de hoy, ya inaugurada, Cristo Park es parte de este proceso. Cañadas como Guajimía... Por eso yo ya lo estoy diciendo, porque solamente en la cañada de Guajimía, perdón, en Cristo Park, se fueron 500 millones de pesos. Sí, pero eso... Usted me está hablando del drenaje de la capital. Ahora digo yo, como dice Mayo, esos son chelitos, para lo que significa el impacto que tendrá. Pero por eso es que yo me estoy inquietando y por eso me inquieto tú, hermano mío. Ustedes van a ver, el presidente no ha parado de trabajar. O sea, Elías, ¿tú quieres que ahora el de Vélez lo que va a anunciar el presidente? No, imposible. Pero el presidente no descansa en ese tema. Pregúntalo otra vez, porque a ver si tú le sacas... Y mire, el presidente va a ganar las elecciones en primera vuelta. ¿Cómo? Sin duda que ganará en primera vuelta. No te lo creo, ¿en serio? Sí, este es un presidente que está demasiado metido en el corazón del pueblo dominicano. Entonces usted se va a quitar esa ropa para coger para Santo Domingo Norte. Bueno, justamente hoy el presidente va a Santo Domingo Norte. A las 3 de la tarde estará en Guaricano. ¿Y qué va a llevar? De todo. Va a llevar... No, nosotros estamos distribuyendo por instrucciones del presidente... ¿Cama? Ajuares del hogar, cama, estufa, colchones, neveras, comida cocinada, neveras, lavadoras... Comida cruda. Comida cruda. Miren, le voy a dar un consuelo. La reelección en pie. No, la obligación de un gobierno que cada vez que ha pasado un fenómeno como Fiona y todos los fenómenos que han pasado, Franklin, que acaba de pasar... Cuando ocurrió Fiona, el presidente estaba listo para salir hacia las Naciones Unidas. se desmontó del avión para conducir el proceso de seguimiento y de recuperación del país. ¿Usted aspira a otro puesto después de... A ninguno. A que el presidente se reelija. A que el presidente se reelija. Muchas gracias, Ángel de la Cruz.